Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. Arriba el cruz azul, arriba mi afición azul, dice mi 042. Claro que sí, mi banda, les mandamos un gran saludo donde quiera que se encuentre. Mucho dinero, mucho amor y mucha salud. Les desea mi 042 el día de hoy, martes 2 de enero, febrero, marzo, abril. Ya estamos en abril, perdón, del 04. Que se la pasen súper bien, donde quiera que se encuentren, señores. Pues ánimo, ánimo, que la vida es de color azul. Bueno, mi banda, fíjense, hay un comunicado muy importante, donde se está hablando acerca de quién va a sustituir a Kevin Mier, nuestro portero, que ahorita ya es más seria la cosa. Ya las pláticas con su representante, con el club, Braynton. Gracias por corregirme la pronunciación. A mi brother le mando un gran abrazo. Ya es más fuerte, ya están en palabras. Cruz Azul se empezó a mover. Y aparentemente el portero que podría sustituir a nuestro Kevin Mier sería Santiago Mele. Pero ahorita vamos a leer también el comunicado que hay acerca de Kevin Mier con el suplente que probablemente llegue a nuestro equipo azul. También lo que nos están preguntando y está sonando mucho en las redes referente al centro delantero o este delantero que es Federico Viñas. Si viene a Cruz Azul o no, bueno, realmente no es muy favorable o alentadora la noticia por muchas razones. Obviamente no tenemos un grupo de extranjero, aunque lo podría ver y ya menciona en el comunicado Cruz Azul. Quienes serían los sacrificados son dos y también hay otro detalle. Creo que Viñas ya le pusieron el ojo también en Europa. Entonces aquí sería una suerte que lograra nuestro equipo Cruz Azul poder entablar esta negociación y ganarla. Pero bueno, la pregunta, la primera pregunta de este video y a solicitud de mi 042 saluden a mi 042 que ya no pone música. Lo que pasa es que nos cambiamos de cabina, que nos estaban cobrando mucha renta allá donde estábamos y realmente pues esto no lo patrocina nadie todavía. Si alguien quiere patrocinar el canal, adelante, nos pueden escribir y podemos meter y avisar a YouTube acerca del patrocinio si llegara a ver, ¿no? Porque hay que informarle al rey de las redes que es YouTube. Bueno, entonces estábamos platicando y no hemos podido instalar el equipo donde ponemos el audio. De hecho, hoy queríamos ponerle las mañanitas, pero se las vamos a cantar mi 042 y yo es... En un día feliz, una niña nació, que se llama Karina y que sea feliz. Un besote para Karina y la esposa de un brother que queremos mucho en este canal, de mi amigo Chentosky. Estamos invitados, toda esta banda azul, a ir al Guateque. Señores, van a mandar de la Blanca Mérida, este, lechón, gracias mi 042, se me olvida a veces la comida. Dios que no soy cómelón. Lechón, lechón, cochinita, papá azules, relleno negro, ¿ese cuál otro? ¿Relleno blanco? No, escabeche, perdón, escabeche. Sí, entonces, toda esta comida va a estar en el Guateque de nuestra sister, Karina. A quien le mandamos un besote, un gran abrazo. Feliciten la banda, mi brother. Y sigan en su canal del Curso Azul también a mi amigo Chentosky. Chentosky, pon tu link de tu canal para que la banda te siga. Muy bueno mi amigo también, es de los que tienen comentarios muy objetivos. Bueno, ya dije, la comida que va a haber en la fiesta el día de hoy, nos van a mandar la ubicación. Se la vamos a pasar a toda la banda azul y esperemos que no falte ninguno. Chelas, refrescos, palomitas, pulque. Bueno, va a haber de todo mi banda, de todo. Un besote para nuestra sister Karina y que te la pases súper bien. Te vemos las mañanitas. Lamentablemente, en este cambio que tuvimos por ahí, algo se nos perdió y no hemos podido instalar el audio. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Sí, es verdad, dice mi 042 que cuando quieran que les felicitemos. Algún familiar así como mi bro de Chentosky, de primera línea, de primer grado, con mucho gusto lo hacemos. Hasta su divorcio si quieren también festejar acá. Eso me lo dice mi 042. Hasta su divorcio si quieren acá, los podemos felicitar. Bueno, vamos a entrar en tema ya. Vamos a entrar en tema. Dice, las noticias de las máquinas del Club Deportivo Cruz Azul el día de hoy. Sí, reemplazando de Kevin, actualidad de Mier y la decisión que ha tomado Anselmi. Las noticias más relevantes de Cruz Azul que busca clasificar de manera directa la liguilla de la clausura 2024 de la Liga MX. Las últimas horas han sido movidas para el Club Deportivo Cruz Azul que sufrió una noticia bastante inesperada. El interés del Brighton, dice, en fichar en corto plazo a Kevin Mier, el colombiano de 23 años, que se convirtió rápidamente en uno de los mejores porteros de la Liga MX y que tiene un potencial increíble. Pongan ustedes aparte del potencial que tiene nuestro brother. ¿Qué más ha sumado a nuestro equipo Cruz Azul? Es cierto que antes de su llegada a Cruz Azul se sabía que el joven Barran Cháverneja era seguido desde Europa. Sin embargo, llegó hace muy poco a la institución y resulta sorpresiva esta situación. La neta sigue. Después de nuestro brother que teníamos como portero, pues obviamente Mier yo creo que ha sido el que realmente ha tenido el perfil de sustituir a nuestro ex capitán y portero de nuestro equipo. La realidad es que existe la posibilidad de que Mier salga de la máquina cementera de Cruz Azul en el próximo mercado. Perdón. Por lo que la afición ya ha pedido el reemplazo, el pueblo cementero se ha manifestado en redes sociales para que Iván Alonso se fije en Santiago Melé, el portero de 26 años que se está destacando en Juniors de Barranquilla y que es suplente de Sergio Roche en la selección de Uruguay. La máquina cementera de Cruz Azul y Brickton ya están en contacto por Kevin Mier. Es cierto que Kevin Mier apenas tiene unos meses en la máquina cementera de Cruz Azul, pero su rendimiento está siendo tan alto que es inevitable que no interese en Europa. El hecho de que tenga un juego de pies muy preciso lo convierten en el prototipo perfecto del portero moderno. Es que eso es el conjunto inglés habría mostrado interés en él para contratarlo en corto plazo. Sobre este tema, según informó Carlos Córdoba, exdirector de prensa de la entidad de Cruz Azul, todavía no existe el monto que se pedirá por Kevin Mier. En tanto, se destaca que Brighton gastó alrededor de 20 millones de dólares en este verano del 2023 para fichar a Bart Bergbruggen, el portero neerlandés de 21 años, quien es titular indiscutido en el equipo de Roberto de Servi. Ante ello, se estima que Mier solo llegaría para ocupar un lugar en la banca. Bueno, aquí sí tiene razón la banda que ha estado escribiendo que a qué se va para estar en la banca. Quédate aquí, Mier, quédate con nosotros. Los azules te queremos. La decisión de Anselmi con el plantel de Cruz Azul, a diferencia de otros comienzos de la semana, en donde se ortogó el día de descanso luego de que un buen resultado, Antelmi dispuso que este lunes primero de abril la plantilla se presentara en las instalaciones de la Noria para volver a los trabajos con un entrenamiento vespertino. El técnico argentino sabe que su equipo debe regresar a esa gran versión que supo ofrecer durante mucho tiempo. Luego dice, ¿cuándo vuelve a jugar Cruz Azul en la clausura 2024? Bueno, tomen nota, mi banda, para todos aquellos. Bueno, ya me está diciendo mi 042, que eso lo digamos de último. Bueno, ahora vámonos, señores, con lo de Francisco Viñas. Ya hablamos ahorita acerca de lo que sería una posible baja en nuestro equipo Cruz Azul. Ahora vamos a ver el posible fichaje que tendría nuestro equipo Cruz Azul. La máquina cementera de Cruz Azul tiene interés en fichar a Federico Viñas. Sin embargo, esta contratación resulta un poco pesada por esta particular razón. Una de las grandes necesidades que tiene el club deportivo Cruz Azul es reforzar una plantilla de cara a la siguiente temporada. Si bien es cierto que Martín Anselmi consiguió que el equipo muestre un gran rendimiento, da la sensación de que tiene pocas variantes en la banca. De hecho, el entrenador argentino tuvo la necesidad de hacer debutar a varios cementeros debido a que la escasez en ciertas posiciones todavía no las tiene en el equipo titular. Fíjense, esto es muy importante. Si es bueno que le dé chance a la cantera, no hay que decir que no. Pero sí es importante también que estén los jugadores con experiencia para que siga aprendiendo la gente que va entrando. El puesto en donde más necesita presentar jugadores Cruz Azul es en el centro delantero, ya que la lesión de Gabriel Fernández debilitó bastante ese sector, mientras que Ángel Sepúlveda está atravesando una sequía goleadora preocupante. Mateo Levy apenas tiene un puñado de minutos en la Liga MX. Por lo tanto, una de las prioridades que tendrá Iván Alonso en el siguiente mercado será fichar a un goleador. Uno de los hombres que ha sonado muy fuerte para llegar a la noria es Federico Viñas. Es del gusto del director deportivo. Sin embargo, según informó Fernando Esquivel, visores de Europa han visto sus últimos partidos debido a que existe un fuerte interés de ficharlo. Evidentemente, la intención del futbolista también es dar el gran paso en su carrera a Europa. Más allá de que en América no terminó de dejar una gran imagen, su actual temporada con León está siendo maravillosa. En 12 partidos disputados ha marcado en 6 oportunidades y ha repartido 2 asistencias en un equipo que no se destaca precisamente por ser de los mejores de la Liga. Entonces, este gran presente del delantero de 25 años lo podría depositar en Europa o en la Liga MX. La negatividad de Viñas es una solución en Cruz Azul. Aunque Viñas apareciera como una opción interesante para reforzar a Cruz Azul, lo cierto es que su fichaje podría haber generado un problema en la plantilla. Esto se debe a que no se cuenta con un grupo de extranjeros libres, por lo que se tendría que haber sacrificado a algún jugador no formado en México. A raíz de esta situación se había especulado con las salidas de Camilo Cándido y de Willardita por sus rendimientos irregulares en el Club Deportivo Cruz Azul. No obstante, considerando que resulta prácticamente la necesidad de tener un centro delantero, Alonso se fijaría en posibilidades también de ver mexicanos, que no lo hay mucho. Pero, sin embargo, Cruz Azul está trabajando para que en esta apertura 2024 llegue el centro delantero que tanto necesita. Bueno, mi banda, aquí están sus comentarios. Digo, aquí está el comentario referente al posible fichaje de un centro delantero que podría tener nuestro equipo Cruz Azul. Vamos a esperar sus comentarios y opiniones. Señores, Federico Viñas sería el centro delantero que está buscando nuestro equipo Cruz Azul. Ponlo en los comentarios y si no, pon el centro delantero que a ti te gustaría que tuviera nuestro equipo Cruz Azul. No sé, Guillermo Martínez o Víctor Guzmán son jugadores que he visto que están dando batalla en la Liga MX. Mi 042, te iba a decir, tírate tu rola, pero no hay rola todavía, señores. Arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. Y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mi 042.